Si te vayas, me devuelvas la emoción Cuando no te sientas bien Sientas miedo, te caes Apóyate en mí, apóyate en mí Y el color de una capriza puede conquistar Y el color de una capriza puede conquistar Y el truento de la que me ha Y por ti, quiero aguantar Y el color de una capriza puede conquistar Quien te va, voy a vivir, voy a vivir Voy a vivir, partame de frente, voy a vivir Voy a vivir, quiero volverte a la acción Voy a vivir, sin ser más Siéntate en paz, me quiero volverte a la acción Voy a vivir, sin ser más Voy a vivir, voy a vivir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!